Hola de nuevo al canal Breaking Zone. Repasemos más himnos break en otro discazo del año 2000, en el que podremos escuchar temazos increíbles en versión casi extendida, a diferencia de algunas pistas del disco anterior. Arriba la escena, y que perviva y abajo el reggaetón, juntos lo conseguiremos. Arriba la escena, y que perviva y abajo el reggaetón. Arriba la escena, y que perviva y abajo el reggaetón. Arriba la escena, y que perviva y abajo el reggaetón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.